Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos a un nuevo video de KX Contenidos y a una nueva edición del reto de los 10 discos. Mi invitado de hoy es periodista musical, ha sido autor de varios libros, entre ellos Sodastero y La Biografía Total, La Vida Secreta del Rock Argentino, ha escrito en revistas como El Porteño, Rolling Stone, Inrescuptibles, Generación X y más. Y hoy es el invitado de El Reto de los 10 discos, el señor Marcelo Fernández Vitar. ¿Cómo estás, Marcelo querido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿y cómo estuvo esa elección, Marcelito? Es difícil, si bien es un chiste y un juego que uno hace con amigos, hace siempre, cada vez es un desafío y uno se pone más perfeccionista y quiere que el décimo disco sea un bonus track que te permite poner 10 discos más. Claro, claro. Es como si tuvieras un deseo que pedirías más deseos, ¿no? El tercer deseo siempre es tres deseos más. Exactamente. ¿Cuál es tu grupo de amigos con el que te juntás a tener esas charlas musicales? ¿Alguien que conozcamos? ¿Algún colega periodista, músico? ¿Por qué no también? Y yo arranqué desde muy chico en los 80, de hecho siempre hice esto, siempre me dediqué a esto. Y empecé con la generación de Sergio Marchi, Eduardo de la Puente, Eduardo Berti. La camada inmediatamente anterior, que serán unos 8, creo, años más grandes que yo, serían ya Claudio Clayman, Alfredo Rosso y antes ya Miguel Grimba o Pipo Lardún, ¿no? Pero sí, es un clásico divertimento a solas y con amigos, elegir los famosos 10 discos para la isla desierta, ¿no? Exactamente, los discos que te llevarías a una isla desierta. Marcelo, ¿qué es lo que la gente cree que es un periodista de música? Desmistificar algo. Viste que, por ejemplo, la gente cree que el periodista de música, no sé, vive tipo como William Miller en Casi Famoso, ¿viste? Viaja en el avión con los músicos. ¿Qué podés desmitificar, digamos, de ser periodista de música, que la mayoría de la gente cree? Bueno, viste justo el ejemplo, porque esa película... Le hizo creer a una generación, incluso a mí también. Salvando las distancias, soy el chico con el grabadorcito detrás de las bandas, pensando no son mis amigos, son músicos. Claro, claro. Y los músicos tratando de quedar bien para sacar una linda nota. Pero sí, creo que lo interesante o el desafío, y a mí lo que más me gusta es tratar de, en el caso de un disco o un recital, contar o relatar lo que acabo de ver o lo que estoy escuchando. Y en el caso de un reportaje, transmitir un poco la charla, digamos, sacar un poco el jugo y que el artista cuente lo que uno sabe que puede llegar a decir. Claro, muy bien. Bueno, Marcelo, vamos entonces con el reto de los 10 discos. Vamos a ver ahí... Bueno, antes de grabar ya tiraste un pequeño spoiler, no lo vamos a adelantar, pero ya va a aparecer. Así que bueno, ¿con cuál comenzamos, Marcelo? ¿Con cuál arrancamos tu lista de 10 discos? Arrancamos con un disco un poco raro de Charlie García, que los fanáticos de Charlie, por supuesto, lo deben tener, pero me pareció súper interesante y tengo la historia personal que en este disco, a ver si se ve bien ahí. Sí, señor. Música del alma. Es el disco Música del alma, la famosa tapa del dibujo de Renata Shushen. Y la historia es que yo empecé a escuchar rock argentino en 1980, yo tenía 15 años más o menos, y lo único que tuve durante un verano entero era un cassette grabado con la grasa de las capitales de Semujirán. Y dije, uy, qué bueno que está esto, me gustaría saber más del rock argentino. Y de golpe, en una fiesta, vi que en la gran caja, en la batea del DJ, había una revista pelo, y había un aviso a doble página que decía, muy pronto, Charlie y amigos, Música del alma, y estaba la lista de todos los que participaron en ese recital que se hizo en el 77, y que se grabó para el disco doble en vivo. Y dije, bueno, esta es la puerta de entrada perfecta para conocer a muchos comprando un solo disco, o un disco doble. Así que ese disco lo tuve también. Otros tres meses, como pasaba en esa época, entre que te comprabas un disco y te comprabas otro, pasaba mucho tiempo y gastabas el disco, me lo grababa, me lo pasaba a cassette y andaba todo el tiempo con el grabadorcito. Y lo que tiene Música del alma es que tiene una trampa, porque es un disco en vivo, pero la grabación fue malísima, no pudieron rescatar prácticamente nada, y se hizo casi todo en estudio de grabación. Así que suena muy bien, y hay unas versiones increíbles, digamos, por ejemplo, León Gieco hace Las Dulces Promesas, una versión muy linda, por su Gieco hace Iba Acabándose el Vino, Charlie con David Le Bon cantan temas con esas voces agudas que se van hasta el cielo, Dos Edificios Dorados, Hombre de Mala Sangre, está Porchetto. Hay una cosa increíble que es rock progresivo, auténtico, que es una versión de Boletos, Pases y Abonos que dura todo un lado, o sea, dura... A los Génesis. 17 minutos, claro. Una cosa interminable. Además, acá de los 18-22, con solos de batería, con todo lo que se acostumbraba en los 70, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba muy impregnado en el rock argentino de esa época, y realmente es un disco que se luce la forma de tocar de Charlie, así tan yacera, tan sincopada, y es un perfecto ingreso a este mundo del rock argentino, que en ese momento llevaba 10-15 años de historia, y hoy ya lleva casi 60, ¿no? Perfecto. Bueno, descubriste este disco, dijiste, en el año 1980, en ese año. ¿Cuándo fue que empezaste a meterte en esto del periodismo? ¿Cuándo empezaste a trabajar de periodista? Sobre todo, ¿cuándo descubriste que querías ser periodista musical? Yo ya venía haciendo algunas entrevistas en una revista Under, pero que no era de poesía ni de rock, como se acostumbraba en esa época en los fanzines, sino que era de deportes, porque había agarrado el rebote del Mundial 78, y con un amigo, con Eduardo Berti, gastábamos lo que era la guía telefónica en esa época buscando deportistas, y los íbamos y los entrevistábamos, desde Juan Manuel Fangio hasta Hugo Porta o Mario Quentes. Entonces ya, el entrenamiento de cómo conseguir una nota, que era demasiado sencillo, llamabas a la casa, al teléfono de línea y te atendía a la persona. Decías una revista de colegio, somos unos chicos, y se abrían las puertas, se podía hacer realmente. Y después hice la transformación, pasé al rock y me fasciné con el rock argentino, empecé a ver las revistas, y me sorprendió que había muy pocos libros, porque llegaban prácticamente hasta el 76 con el libro de Miguel Greenberg, como vino a la mano. Y ahí el ridículo chico de 16 años dijo, voy a escribir la historia del rock argentino. Y empecé a compilar información, a entrevistar gente y a buscar data. Así que bueno, ahí me fui metiendo, y de golpe un día una conexión llegó a otra, pero un entrevistado dijo, un amigo va a sacar una revista, y empecé a escribir en el porteño, en el suplento de cerdos y peces, y en la revista Cantar Roca. Así que ya a los 19 años estaba publicando, haciendo la agenda de recitales, haciendo pequeñas pastillitas, y después haciendo reportajes y críticas de discos. Excelente, Marcelo. Bueno, el disco que inaugura esta lista ha sido Música del Alma de Charly, así que, bueno, vamos con el siguiente, Marcelo, disco 2. El siguiente también es una variación de un disco muy conocido, que lo quería elegir, y después recordé esta versión, que es la Biblia de Box Day, o sea, esa época de los discos conceptuales de Tommy, de los Juegos en adelante, y estos ridículos genios de Quilmes, diciendo, vamos a musicalizar la Biblia, en un país tan estrictamente católico como era Argentina en esa época, y sin embargo, consiguieron la autorización, tuvieron que llevar las letras a un arzobispo o algo, para que las chequeara, y les pareció que era muy respetuoso. Pero hay una versión, que es esta, a ver si ahí se me entero. La Biblia, y abajo hay una lista bastante larga. Exacto. Está acreditado como intérprete al Ensamble Musical de Buenos Aires, que era una orquesta, y está listado de todos los invitados, o sea, Alejandro Medina, Billy Bon, Cutaia, Charlie García, Claudio Gavis, Cubero Díaz, David Le Bon, Miguel Cantilo, Moro, Nito Mestre, Porchetto, o sea, era el seleccionado de lo que era la pesada en esa época, la pesada rock and roll, haciendo una versión de la Biblia más ambiciosa, porque tenían la pretensión de exportarlo a otros países, cosa que no pudieron concretar, y es una versión que a mí me gusta especialmente, porque yo escuché esta antes que la de Boxein. Fuiste al revés, fuiste a la inversa. Está impregnado como en Música del Alma, de con un solo disco tener a muchos artistas. Se ve lindo el vinilo, ¿eh? Ahí tenía como una formita ahí. ¿Lo podés mostrar un poquito? Venía, o sea, se desarma. Ah, mirá, ahí va. Está lindo, está lindo. Ahí está con una solapita. Y después está el disco que hasta tiene una lámina, con las letras y el dibujo. Hermoso, cosas que el arte del vinilo aportan. Mirá, la lista, todo. Sí, que por suerte, cuando todos creían que el vinilo estaba muerto, volvió y las nuevas versiones hasta se escuchan mejor, porque el vinilo de los 70s era muy mala la calidad. Tenía como montañitas, era de mala calidad y de poco peso. Se doblaba bastante. Las de ahora son realmente buenas. Sí, sí, sí. Igual hay que decir todo, ¿no? Digamos la verdad. En un punto se escucha mejor a lo largo del tiempo un CD que un vinilo, porque el vinilo se gasta. Efectivamente, por más buena púa que tenga, por más cuidado que tenga, se va gastando. Y vienes a ver esa característica, el ruido a fritura cuando apoyás la púa, ¿no? Y así que tal vez falta en algún momento revalorizar el CD, que es ridículo porque ya nadie tiene reproductores. Y no sé, ahora parece que está volviendo de a poco, ¿eh? Me parece que esto es un círculo, ¿viste? Bueno, hablando justamente de formatos, esto es un círculo. Ahora parece que el cassette incluso está volviendo, ¿viste? Exacto, sí. Vi que el cassette está volviendo y tiene cierto sentido y un atractivo vintage, pero lo del CD todavía es una asignatura pendiente, ¿no? Bueno, igual esperemos que no, porque ahora, pensándolo, si se vuelve a poner de moda el CD, los precios se van a disparar. Entonces, más de lo que ya están disparados. Entonces, dejémoslo así. Pero vos, en tu cotidianeidad, ¿qué formato preferís para escuchar música? ¿Vinilo o tenés? Si tengo una vez escucharte al disco, ¿vas al vinilo o vas al CD? ¿Dependiendo cuál? Yo estoy viendo, en mi caso, lo que me ocurre con el vinilo es que pasa a ser como cuando era chico. O sea, compro o me regalan un vinilo cada tanto. Entonces, cuando lo recibo, lo miro todo, lo abro, me tiro en un sofá, lo pongo y lo escucho como hacía a los 15 años. En el día a día es más cómodo estar en la calle escuchando con auriculares desde el teléfono, pero sigo manteniendo, cuando escucho el vinilo, el rito de mirar el arte de etapa, mirar los dibujitos, las letras, los créditos y todas esas deformaciones profesionales. Excelente. Bueno, Marcelo, vamos con el disco número 3. Ahí se vio un poquito, me parece. Ahí va, ahí será. ¿Cómo no identificarlo? Estamos pegando un salto, ¿no? O sea, arrancamos con el de Charlie del 80 y pasamos a la Biblia, que esa versión es del 74. Y ahora ya estamos con Canción Animal de Soda Estéreo, que es del 90. Y ahí viene como otro tema, ¿no? Digamos, así como uno dice, ¿cuáles son los 10 discos preferidos? ¿Son los 10 mejores discos en total? Decís, bueno, ¿cuál es el mejor disco de Soda? Otra pregunta dificilísima. Y absolutamente subjetiva, porque tal vez el que yo tengo como cuarto, otro lo tiene como primero, lo tiene como último. Canción Animal siempre lo tuve mano a mano con Signos. Signos es el primer disco de Soda que realmente me voló la cabeza, que me pareció que era más rockero que los anteriores. Ese es mi favorito. Me ajustó a vos preguntabas ese. Para mí es ese. Pero realmente no hay con qué dar la Canción Animal. Si uno pone Signos al lado de Canción Animal, es una evolución increíble de Gustavo como compositor, como guitarrista, la banda, como suenan los tres. El sonido, en Signos, todavía estaban peleando con los estudios de grabación y acá se fueron a Criteria, Miami, que es donde grabaron Eric Clapton y Bob Marley. Y son canciones que son clásicas. O sea, un tema detrás de otro de Canción Animal es En el séptimo día, Un millón de años luz, Canción Animal, Sueles dejarme solo, Música ligera, Hombre al agua, Te para tres, Entre Caníba al ser. Sí, Menor de momento. Estas canciones, ya está, me voy contento. No toques nada más. Es un grandes éxitos adentro de un disco normal, ¿viste? Es un grandes éxitos por sí solo. Sí, hay discos que tienen de golpe dos canciones increíbles y muy pocas tienen el 80% clásicos, así, inmortales. Sí. Y es el caso de Canción Animal. Sí, sí, totalmente. Bueno, Canción Animal de Soda, entonces el disco número tres. Y vamos con el siguiente, ¿qué es cuál, Marcelo? ¿Con cuál seguimos? ¿Y qué es lo que pasa después de Soda Stereo? Y ahí ya salta el boca arriba, ¿no? O lo que antes era el peroneta. La grieta, la famosa grieta. La grieta, hay que elegir un disco de los redonditos. Es imposible... A ver si es el que yo... A ver si coincidimos ahí. Es imposible eludirlo. Y aparte me tocó, generacionalmente, vi a los redondos desde que empezaron a tocar en pubs. No los shows de La Plata, históricos. Oh, qué lindo. ¿Los viste en Palladium, en la esquina del sol, en esa época? Toda esa época tocaba, no te digo todos los fines de semana, pero cada dos meses... Qué hermoso. Para mí esa fue la mejor época de los redondos, para mí. Y era la cercanía también, era verlos a una distancia con 200 personas, con L-300. Hermosa. Sí, sí, sí. Y ver ese clima de decir, esta banda es realmente impresionante. Y tardaron en sacar el disco, porque tenían que acumular plata con las pequeñas ganancias de los shows, separar un toquito y algún día alquilar el estudio. Todo autogestionado, ¿no? Esos incluso han sido abanderados del movimiento de la autogestión. Exactamente. Y, bueno, caí en una obviedad. Estaba con Bull en un momento, después anduve con Bang Bang, que me parece que Bang Bang fue el primero con unos hits que sonaron en la radio, en todas las radios. Pero agarré Octubre. No lo tengo acá. Pero Octubre me parece que... Coincido, sí. Para llevarse a la isla desierta. Sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Está, por supuesto, jiji, ¿no? Pero todo el disco tiene un clima, unas bases y esa cosa oscura, ¿no? De las letras y la sensación que transmiten a pesar de ser una banda furiosamente rockera, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí en mi caso, Octubre, lo escuché por primera vez cuando yo tenía, no sé, ponele 6, 7 años más o menos. Imagínate tener 6 años y escuchar un disco que encima arranca con el ruido de la pirotecnia, ¿viste? Con las explosiones, fuegos de Octubre y arranca como un coro de voces graves de ruido gris de Octubre, todo así muy oscuro, dark, como decís vos. Te cambia la vida. A mí me pasa eso, así que discazo Octubre. Y todavía tiene, todavía es un disco que tiene las canciones que se tocaban en los pequeños lugarcitos. Claro, claro. Divínate, Fug Führer era un tema que no podía faltar en los recitales y era un momento de andar saltando y haciendo un poco de a tres personas, ¿no? Y aparte, en esa época, todavía no tenía, Jijiji no tenía esa mística que tiene ahora, ¿viste? De hecho, en algunos recitales ni la tocaban o a veces iba a mitad de la lista. El que era el himno ricotero en aquellas épocas era Ya nadie va a escuchar tu remera. El Jijiji de los inicios era esa canción. Después empieza la locura que pasa, qué sé yo, con Megadeth, ¿no? De la gente tarareando un riff o un solo de guitarra. Claro, claro, totalmente. Bueno, octubre de Los Redondos, el disco número 4. Vamos con el siguiente, Marcelo. Ahí ya empiezo a tener problemas porque hasta ahí venía bastante fácil, pero bueno, me está quedando y me va a quedar afuera un spoiler al revés. No va a estar en la lista una de mis bandas preferidas y que vi mucho en vivo. En definitiva, la lista de los 10 artistas es la banda que más vi en vivo por trabajo o por ganas. Por placer, claro. Y ahí estarían los Cadillacs, en realidad, pero estaba peleándose el león con los que terminé eligiendo y hasta ahora quedó como un número 11. Bueno, quedará mención honorífica. Mención honorífica, me gusta, bien. Pero el número 5 es Anoche de Babasónicos. Muy bien. Babasónicos, banda que escuché mucho el primer disco, pero tenía en cassette, y los empecé a ver en vivo desde el segundo y los vi, creo, siempre que se presentaron en Capital y alguna vez afuera o en alguna provincia. Pero Trance Sombra me parecía increíble esa época. Por supuesto que se habla de Jessica como un cambio de sonido y un momento nuevo infame que es la perfección de Jessica. Creo que tienen aún más hits que Jessica o que se hicieron más grandes. Pero mi preferido es el siguiente que es Anoche y Anoche lo que tiene que es que es increíble es el inicio. O sea, tenés como una mini suite al comienzo como una ópera que son tres temas que se van enganchando y aparece como el estribillo de uno en la mitad del verso del otro. Hay como toda una trama de carismático Yegua y un flash que ahora incluso lo suelen tocar en vivo aunque sea dos de los tres temas enganchados. Y encima después viene Pobre Duende que ellos lo niegan por supuesto porque no quieren ser obvios pero habla de Germañón. Han acabado con el Duende del Rock lo han destrozado lo han vendido y es el disco que se hizo seis meses tres meses después de... Claro, era todo muy reciente y está en colmo está uno de los grandes himnos de Ovasónico que durante muchísimo tiempo cerraba los shows ahora no lo están cerrando lo hacen por la mitad pero el colmo está en este disco tal vez hay que elegir de ese sonido de Jessy con Adelante podría ser mi preferido también me gusta el último el más reciente pero vamos con anoche el número cinco en este top ten Excelente Marcelo bueno hacemos una breve pausita un espacio publicitario a usted amigo a usted amiga si estás viendo este video y no te suscribiste a KX es el momento ideal para hacerlo suscribite activa la campanita dejanos un comentario dale like al video compartilo para que el canal y el video siga teniendo más ruedo y así llegar a más y más gente así que amigos muchas gracias por el aguante que nos están haciendo seamos mucho más todavía y para eso se necesita que ustedes compartan comenten porque eso alimenta al algoritmo el video se muestra más y llegamos a más gente así que amigos ya saben bueno seguimos disco 6 lado B disco 6 te va a parecer si fuera cronológica la lista que es bastante cronológica que no mencioné al Mendra ni Manal pero en un punto me agarró esa cosa medio snob de periodista de no ser tan obvio y tal vez presentar a una banda para que la gente la conozca o que le presta atención así que así que como quedó afuera los Cadillacs quedó afuera el León por ahora está quedando afuera Espineta nada menos y Manal también pero a cambio de Manal el truque que te propongo es poner un disco de los Espíritus muy bien me gusta me gusta para mí desde la primera vez que escuché Espíritus me parece una banda que que recupera la esencia de Manal que realmente es esa cosa porteña de empedrado de calle de trasluz de la lluvia de noche que ves el farol de la calle un cantante realmente bueno una guitarra increíble y el disco que elegí que también es difícil elegirlo elegí Aguardiente bien gran disco Aguardiente es el 2017 que arranca con un jugo digamos que que sentía una apertura hay dos claves para ver cuando un disco es inmediatamente genial el arte de tapa que se lucía más en la época del vinilo porque ya te impactaba un disco con esta tapa tan buena no puede ser malo y el primer tema jugo es un primer tema del disco de los Espíritus que elegí que ya te pone en clima decís ¿qué está pasando con este grupo que en los 2000 está haciendo este sonido inventando algo nuevo porque tampoco es retro agregándole percusión agregándole locura y me parece bueno que Maxi Prieto es para revalorizar una y otra vez como uno de los grandes compositores de todo esto ¿no? de un rock argentino sí una gran banda de los Espíritus la verdad me gustan más me debo todavía ir a verlos en vivo pero bueno ya se va a dar por ahí bueno Aguardiente de los Espíritus seguimos con el con el disco número 7 Marcelo ¿cuál seguimos? número 7 me parece que hay algo que no podíamos dejar de lado que es la evolución del rock argentino la manera que se fue transformando desde aquel sonido beat de los comienzos la cosa grandiosa y sinfónica y grandilocuente de los 70's la new wave la incorporación del reggae y el ska en los 80's el final de los 80's y realmente hay que decirlo hay que decirlo y no evitar el tema gran parte de la nueva música urbana que se está haciendo es absolutamente integrante del rock argentino o sea sin duda que algunos son más traperos estrictamente más reggaetoneros que más está más lejos del rock pero por decir una obviedad Goss es 100% rockero y es una continuación de toda la historia del rock argentino y a la hora de buscar decir bueno cuál es el disco de música urbana que se podría integrar a este top 10 opté por un disco conceptual hice la trampa de una pequeña operita y un disco muy reciente pero me parece que todavía se puede ver con un poco de perspectiva aunque salió hace muy poquito que es por Cesaya muy bien está causando furor sensaciones por Cesaya muy hablado es un disco que sorprende que es inesperado que juega con todo juega con el dolor con el drama con el humor con el sarcasmo con la ironía está pasando de todo hay una historia muy terrible y y un resultado que no es no es solemne es algo que no es Dillon es solemne y también es bueno como a veces pinchar un poco a los que dicen que no hay nada bueno en el rock hace años que no pasa nada que la escena está muerta que el rock urbano es un invento de Puerto Rico no realmente me parece hay que parar las orejas esto es una obviedad para los que tienen menos de 30 pero para los que son mayores de 30 es raro considerar a Dillon al lado de Manali por ejemplo claro claro pero vamos con eso y por supuesto es un disco que hasta tiene el aval de la presencia de Calamaro con quien ya venían tocando en vivo y había una amistad previa pero me parece que que puede estar la Biblia y Porcesaria pueden estar en la misma lista sin temor a equivocarse sin temor a ser obvio para los más chicos como te decía recién pero tal vez para que presten atención a los más grandes excelente Porcesaria de Dillon el disco número 7 nos quedan 3 discos nomás Marcelo ¿cuál es el número 8? el octavo disco bueno de vuelta para escapar un poquito a lo obviedad o lo previsible el periodista de rock argentino pasa al rock internacional o sea queda en esta última tanda en estos últimos 3 discos ah es verdad porque no tiraste nada de afuera todavía tenés razón un poquito de afuera es verdad tenés razón me parecía demasiado hacer 10 de rock argentino porque son las cosas que me gustan y las escuché toda la vida 70-30 claro ahí va ahí va bueno tremendo ahí va ni lo presente ni hace falta que se presente dice un disco que tiene no se ve muy bien pero tiene dice mi nombre arriba escrito con mirome y atrás con marcador este disco fue comprado en el 76 yo tenía 12 años che y se mantiene bastante bien se puede escuchar lo has cuidado bien con los años yo agarré obviamente la segunda o la Beatles no agarré los años 60 porque nací en el 64 pero hubo una especie de revival tal vez propulsado por gente como Badia en los programas de radio en los 70's y hubo como una vuelta a escuchar los Beatles y revolvizarlos y toda mi generación mis compañeros de colegio escuchábamos los Beatles a esa a esa claro y de vuelta ¿por qué Abby Rowe? porque como vendrás viendo me gustan estas cosas conceptuales o enganchadas o óperas y el lado B de Abby Rowe es es Mozart es algo es algo que se va hilvanando un tema con otro van enganchando no fueron concebidos como algo conceptual sino que fueron canciones sueltas que las engancharon que las mecharon sí pero cuando termina cuando termina ¿por qué? cuando termina Because el segundo tema ahí viene el enganchado de de los bueno tengo acá con los títulos en castellano ¿no? tú nunca me das tu dinero el rey sol qué mala traducción significa Mr. Master el malvado señor Monta sí sí o le finpá me llantó por la ventana todos los doctorados y carga con ese peso o sea son como 15 minutos un poquito menos que de hecho Paul McCartney los toca en los recitales enganchados todos esos minutos y una canción detrás de otra hace desde sí desde Golden Slumbers hasta bueno lo que sigue Carried Up The Way no se puede separar se puede separar pero digamos es muy difícil sí pero no tiene sentido no se puede así que dentro de lo difícil que se elegir un disco de Soda Stereo elegir un disco de los Beatles también es un problema pero bueno vamos por ahí vamos con aquel rumbo estaba pensando en esa época cuántos fans de los Beatles en Argentina habrán surgido gracias a Badía ¿no? fue como fue como un influencer ahora se le diría un influencer de los Beatles sería Badía de esa época sí porque en realidad no había la fuerza de lo que eran las FM en los 80's estaban los programas de música en AM que se puede escuchar con buena calidad en AM aunque todos crean que es mejor la FM y Badía y la gente como Graciela Mancuso tenían pequeños programas en un horario determinado vos sabías que el domingo a las 10 de la noche había un conductor que te pasaba buena música sabías que los martes a las 8 de la noche había otro en otra radio no había una radio entera dedicada al rock y bueno creo que fueron los difusores fueron los que la gente sintonizaba la radio a esa hora y en esa sintonía excelente Abbey Road de los Beatles el disco número 8 nos quedan nada más que dos discos Marcelo y cuál es el disco número 9 diga usted estamos haciendo este pantallazo desde los comienzos del rock argentino y del rock internacional llegar hasta la música urbana y me parece que si hay una década que no hay que olvidar y descuidar es la década del 90 también que a veces pobre queda relegada con esas cosas ya retro lo que tienen los 80 así que vamos por acá Massive Attack muy bien Massive Attack Blue Lines o sea de vuelta estamos hablando de Beethoven y Mozart en un solo disco o sea un clásico ineludible o sea no estamos descubriendo nada el que no lo escuchó por favor que vaya no te digo que apague no 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 terminen de ver el video terminen de ver el video y ahí van a escuchar el disco de Massive Attack exactamente es el ABC de lo que se llamó el estilo el trip hop primer disco también con un sonido conceptual una locura que surgió de la ciudad de Bristol donde estaban estos delirantes fumones y con un talento musical que junta todo junta soul junta el chip hop junta rap y tenés todo tenés por supuesto una base de reggae que es electrónica pero es el ABC de lo que podrían ser los 90 es un disco del 91 exactamente si señor bueno Massive Attack el disco número 9 de la lista de los 10 discos de Marcelo con cual cerramos Marcelo disco número 10 el finale cerramos con una gran gran cantautora hay muchas cantautoras increíbles en el rock internacional están las clásicas digamos Johnny Mitchell Patty Smith mi preferida desde que escuché este disco desde que vi la película ahí estoy dando una pista es Amy Mann con la banda de sonido Magnolia que buena película hermosa película y que buena banda de sonido estaba entre Magnolia y el disco Bachelor No. 2 que es el que salió media hora después porque los compuso prácticamente juntos y es un disco perfecto un disco de canciones perfectas de no ser que como es música de banda de sonido al final hay tres temas de Supertrump por favor cuando aparece el primer tema de Supertrump apaguen vuelvan a escuchar las nueve canciones de Amy Mann y no escuchen las últimas dos o tres de Supertrump pero es una es una cantautora que hay que prestarle atención se la difundió por supuesto en algún momento en los programas más especializados no sé si llegó a ser masiva así que tal vez acá podemos dar alguna pista para que alguien se lleve algo para descubrir y escuchar con ganas y ojalá no lo agradezcan que grande bueno McDonnell que buena película también está muy buena de Paul Thomas Anderson PTA exactamente y él dijo que escribió la película armó el guión escuchando canciones de Amy Mann o sea las anteriores a estas ya la tenía ella dando vuelta la tenía en mente la tenía en mente le gustaba su manera de escribir su manera de contar las cosas y bueno ahí vamos cerramos la lista de 10 con Amy Mann excelente Marcelo estás preparando algún libro algo de acá a fin de año o cómo viene eso era un secreto pero el protagonista ya lo contó varias veces estoy dándole una mano ya hace un par de años a David Le Bon para hacer una autobiografía todo lo que aparece en ese libro lo tiene que contar él no lo puedo charlar con vos ni con otra persona claro claro no puedo entrevistar a su entorno digamos así que más siguiente lo estoy ayudando a recordar y juntos estamos plasmándolo así que con un poco de suerte ese es el próximo libro estos últimos este último par de años como que la carrera de David tuvo como un resurgimiento ¿no? como que empezó obras o sea a partir de la edición del disco Le Bon y Compañía creo que hubo como una generación de gente que lo que lo descubrió a David sí él se puso las pilas empezó a a tocar más seguido se ordenó un poco su lo que él llama su década perdida cuando se fue a Mendoza y empezó de golpe a tocar muy seguido en la trastienda y a llenarlo después fue animándose a teatros hizo el ópera pasó al Gran Rex y así fue como decís vos fue pasando sí, sí, sí ahora no sé si tiene un Movistar Luna Parca lo de eso creo que tenía para fin de año ahora tiene a fin de año creo que fines de noviembre un Obras un Obras ahí va hizo su primer Movistar hace poco hizo el primer Luna Parca hace poco y recibió ese reconocimiento de héroe que tiene que hay pocos de su generación que están tan activos él está tocando está componiendo incluso y con 70 y tantos firmes siguiendo el ejemplo de Paul McCartney que va subiendo la bala igual que Mick Jagger totalmente bueno Capo David si estás viendo esto te quiero acá en el programa estás invitado a KX Contenidos para David León mensaje directo bueno Marcelo muchísimas gracias por haber estado acá en KX espero que lo hayas pasado genial grandes discos grandes recomendaciones así que bueno gracias nuevamente a ustedes amigos gracias por ver el video recuerden suscribirse comentar darle me gusta al video y compartirlo eso es muy importante también así que amigos Marcelo querido muchísimas gracias hasta luego chau amigos será hasta el próximo programa de KX nos vemos chau 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 chau